No hay como los cultivos de la tierra de uno. Y la artesanía. Es que mi diosito si me tiene para cosas grandes, hermano. Ya, 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 cofres, cofres. Cuente el arma, cuente el arma. Sí, coronel, acá tenemos un sospeñón. Mano a la cabeza. Fíjame dónde está la caleta que está cuidando y así nos vamos más rápido de aquí todos. Ni cuál caleta, ni qué caleta. Yo ni siquiera sé por qué estoy detenido como un delincuente. Yo pensé que se me han metido los ladrones, hermano. Ajá, pobrecito, no sabe nada. Yo después le explico. Mi coronel, aquí encontramos una caleta. Ah, no, que no había caletas en esta casa. Yo que iba a saber que ese Villegas estaba ahí escondido. Yo solamente estaba cuidando la casa. Mire, si usted nos colabora, yo le puedo ayudar. Y si no le colabora, ok, igual cante o no cante, termino en la universidad. Llévenselo, llévenselo, llévenselo. En el oriente del país, la Policía Nacional vuelve a dar un contundente golpe contra las finanzas del narcotraficante John Mario Ramírez, alias Pirulito. Gracias a la inteligencia de uno de sus coroneles y a la ayuda de informantes, una nueva caleta con 28 millones de dólares ha sido descubierta en el patio de una vivienda en un barrio residencial de Oriente. Con esta, ya son casi 43 millones de dólares decomisados al temible narcotraficante. El escolta de Pirulito pensaba que el ser parte de la organización de su jefe era motivo suficiente para que lo respetaran en la cárcel. Lo que el mar no sabía era que su propio jefe había mandado una decena de bandidos a que le hicieran la vuelta para que no siguiera abriendo la boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!